Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos unos cortes de ganglios linfáticos. Un ganglio linfático es una estructura linfática que está compuesta por dos capas y cubierta por una cápsula de tejido conjuntivo. A los ganglios linfáticos también los vas a encontrar en los libros de histología con el nombre de nodos linfáticos, que no hay que confundirlos con el de nódulos linfáticos, que no es lo mismo. Un ganglio linfático está formado por un tejido con una gran cantidad de leucocitos, en este caso de linfocitos y células plasmáticas. De hecho, las tres células de defensa más importantes que vamos a encontrar en un órgano linfático van a ser linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Con técnicas de rutina es imposible demostrar la complejidad con la que funciona un órgano linfático. En este caso, para el ganglio linfático, vamos a revisar solamente su estructura más general y más básica. Vamos a tratar de encontrar cada una de las células que lo forman. Y aquí observamos en esta fotomicrografía bajo aumento, que está esta zona con una muy gran densidad celular. Hay tantas células, tantos núcleos, que se observa la coloración más oscura, mientras que esta otra región tiene a las células más dispersas, menos densas, y por eso se le observa una coloración más clara. A esta zona más oscura, y que se encuentra muy cerca de la superficie del ganglio linfático, le vamos a llamar corteza. Y a esta zona más clara le vamos a decir médula. En la parte periférica, alrededor de la corteza del ganglio linfático, vamos a encontrar una cápsula formada de tejido conjuntivo denso, como todas las cápsulas de los órganos macizos. Entonces, si nos acercamos a esta región, vamos a encontrar una gran densidad celular. Si acercamos, vamos a distinguir núcleos de células muy esféricos, muy vasófilos, redondeados, como esta, como esta, como estas que están acá, y a estos los vamos a identificar como linfocitos. Y también vamos a encontrar células pequeñas, como este grupito que están por acá, a las que se los observa, solamente es un núcleo, un contorno vasófilo, pero están del mismo tamaño los núcleos que los núcleos de los linfocitos. Y a estas células, especialmente cuando estén formando granulaciones periféricas, les vamos a llamar células plasmáticas. A ver, una gran cantidad de células plasmáticas. También en este corte, en este campo, resaltan células con núcleos muy grandes, como esta, como esta de aquí, y como esta de acá. Y estos núcleos muy grandes tienden a tener una sección rosada muy conspicua de citoplasma eosinófilo. Se va a ver de un rosa pálido hasta incluso rojizo en la región de su citoplasma. Y el núcleo tiende a ser ovalado y claro. De hecho, muchas veces se les observa se les observa nucleolo, como a esta, a estas dos, a estas son más grandes que las células plasmáticas, más grande con un contorno rosado en su citoplasma, rojizo un poco más intenso con un nucleolo, núcleo claro y ovalado. Estas o estas son unas células que se encuentran al interior de los órganos linfáticos, en este caso de un ganglio linfático, a las que vamos a llamar células reticuloepiteliales o epitelioreticulares. Células reticuloepiteliales o epitelioreticulares. Aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra célula epitelioreticular, ovalada, núcleo muy claro, generalmente con nucleolo y rodeada de un citoplasma más eosinófilo. Finalmente, otro tipo de células que vamos a encontrar en corte de ángulos linfáticos, en este caso, son macrófagos. Los macrófagos, también como ya conoces, tienen núcleo muy grande, suelen tener citoplasma, hacer de forma irregular, pero para diferenciar al citoplasma y al núcleo de un macrófago de una célula epitelioreticular o reticuloepitelial, vamos a ver que tanto el contorno del núcleo, el interior del núcleo, como el citoplasma que esté asociado a él, se va a notar más vasófilo, como es este caso y como es el de esta otra célula que está aquí arriba. Este sería una célula reticuloepitelial, este sería un linfocito y estos núcleos más claros con granulaciones central y periféricas, como en este caso, van a ser células plasmáticas. No es fácil abordar un corte de ganglios linfáticos si no tienes muy claras las características de las células que vas a encontrar. De hecho, esta no es toda la estructura que es posible encontrar en él, sino que la estamos reduciendo mucho, la estamos simplificando para que su primera exploración sea más sencilla. Como te comento, si queremos entender completamente la función de un ganglio linfático, lo más apropiado sería aplicar técnicas de inmunohistoquímica para caracterizar cada uno de los tipos de linfocitos, cada uno de los tipos de células reticulares, de macrófagos y de células plasmáticas que hay. Pues no hay solo de un tipo de cada una de ellas, aunque las características histológicas con técnicas de rutina son las que ya te expliqué. Si nos metemos a esta zona más medular, vamos a observar estos espacios linfáticos, pero las células que estamos encontrando van a ser igual. Células epitelio reticulares, como esta, como esta, o como estas de acá, con citoplasma rosado, muy osinófilo, núcleos claros con nucleolo. Vamos a encontrar en este campo linfocitos y también en este campo vamos a encontrar grupos de células plasmáticas como estas. En algunos textos vas a encontrar que dentro de un ganglio linfático va a ser posible localizar nódulos linfáticos. En este caso vamos a tener uno, dos, tres nódulos linfáticos que acercándonos a ellos vamos a notar que tienen igual una zona medular más clara, zonas corticales más oscuras, una pequeña corteza, una parte más medular, una parte más medular y otra parte cortical. Y a estas partes más medulares se les nombra como centros germinativos. Acercándonos igual a esta sección vamos a tener células con núcleos ovalados, con núcleolo y citoplasma rosado alrededor, como esta, como esta, o como esta, que van a ser células epitelio reticulares. Vamos a tener núcleos esféricos muy compactos, bien vasófilos, que van a ser linfocitos y vamos a tener núcleos más claros con granulaciones alrededor del tamaño de los linfocitos y estas van a ser células plasmáticas. También nos sería raro encontrar en alguna parte de este campo algún macrófago con un núcleo granulado pero con tendencia de tensión más vasófila como este o como este. Se diferencian de los núcleos de las células epitelio reticulares porque en el caso de estas vamos a tener otra vez un núcleo muy claro como aquí o como aquí. Así entonces este es el esquema que vamos a tener de estructura muy general para un ganglio linfático. Una cápsula, una corteza, una médula y tanto corteza como médula vamos a poder encontrar en común linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Esto fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.